¡Que la marea se lece! ¡No fue tal! El tsunami de oro y negro lo tiñó de amarillo y negro en la curva azul. Pocas veces suceden clásicos. Se saludaron y se dieron la mano. Cordial empiezo. Bolívar fue superior en el primer tiempo. Obando se manda a esta jugada y marca el primero. Gracias a Dios se me dio y agradecerle también a mi abuelita que está en el cielo. Las posistas y los niños atigrados se entretenieron al público en el entretiempo. Los de 10 drones reaccionaron y a los 10 de la segunda etapa Arias comete. Penal al Bomba Gutiérrez y Federico García cambia por gol. ¿Por qué no pateaste tú el penal? No, porque me dolía en ese momento. No me dolía mucho el ligamento. Aquilino Villalba reemplaza a Reynoso cuatro minutos más tarde de su ingreso. Anota el gol de la victoria para Bolívar. Sí, creo que era un cabezazo lindo. La seguía la jugada y bueno, creo que fue un lindo gol. Todo el estadio vio el golpe de Grosso a Villalba, menos el árbitro Maldonado. No, no fue el partido que de ahí no pasa mayor un choque, no pasa nada. Al final del partido Federico García cobardemente agredió al preparador físico Rodrigo Figueroa de Bolívar. Le dio una patada al pollo Arias y también se agarró con la policía. Me agarró y me dio una trompada en la cabeza, pero nada, nada de preocuparse. ¿Y qué dijo el pollo Arias al respecto? Molesto, molesto, porque eso no se hace. Él es mayor de edad, viejo, que se abuse con uno, que uno es de su edad, viejo. Ya, juega en Bolívar y todo. Límero a mi compañero, Martín, mi compañero, si quiere mi número, que se lo pide conmigo, que se lo arregle, no sean maricones. Y al salir de los vestuarios, casi, casi Arias, se agarra a puñetes con Federico García. Pará, papá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pepe, 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 tranquilo. Tranquilo, Pepe, Pepe. Deja de vender uno. Pepe, tranquilo. Pepe, tranquilo, tranquilo. Ya sabe dónde vivo. Andá, buscame. Pepe, sabe dónde vivo. Anda, buscame. Cagón. Tranquilo, Pepe. Si sos un gagón, vos. Pepe, tranquilo. Cagón. ¡Viva! 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 ¡Viva!